¿Qué onda? ¿Qué onda? Un San Judas que me cuida Un tiro también pa' arriba Para todos a mi lado Por ellos yo doy respaldo Cuando yo no era nada Cuando todos me humillaban Hasta propia sangre dice Cosas que son puras mentiras En esta vida tienes que chingarle Un Zanax para relajarme Pa' tener lo que hay ahora yo tengo Mucho riesgo y esfuerzo Spark up, homie Desde la 336, North Carolina Un huesquito para afiestarme Un gallito para viajarme Con la clica negociando En lo chueco va pa' largo Empezamos desde abajo Aquí estamos para quedarnos Herencia de patrones va sonando Doble vaso, voy llenando El spray ya está morado Bien viajado, sigo quemando Oh, hey Hey Un laberinto para viajarme El ferito para viajarme Gracias.